En la noche, Chontico Noche, podrás ganar, gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito y duerma tranquilito. Hoy nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chontico Noche. Mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número... Ocho. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número... Tres. Vamos por la tercera balota, es la número... Repite, tres. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche es la número... Uno. 8331 es el Chontico Noche para hoy, lunes 4 de octubre de 2021. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, nos esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Que tengan todos una feliz noche. Gracias. Gracias. Gracias.